A partir de este lunes, las autoridades y las aerolíneas American Airlines, American Eagle e Iberia dejarán de operar desde el país hacia los aeropuertos John F. Kennedy de Nueva York, Luis Muñoz Marín de Puerto Rico y Barajas de Madrid, España. Hace varios meses que las aerolíneas informaron a sus clientes que tenían que reservar sus vuelos con otras empresas o buscar alternativas para viajar a sus respectivos destinos a partir del 1 de abril de este año. Las pizarras que anuncian los vuelos en el Aeropuerto Internacional Las Américas no tienen registradas las operaciones de American Airlines y de las otras dos que ofrecieron este domingo sus últimos servicios a sus clientes en la República Dominicana.